Miren el camino que emprendió Venezuela y otros países prósperos. Vean cuánto daño pueden hacer las políticas totalitarias. Debemos defenderlo sin miedo, sin egos, sin ceguera, con generosidad, con ilusión. Debemos hacerlo entre todos. Nos va la libertad en ello. Demos esta batalla con más ganas que nunca. Por España, por Europa y por la libertad. Tras haberse hecho virales estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso durante su intervención, en la manifestación en contra del gobierno convocada por el Partido Popular este pasado domingo, las reacciones de condena no han parado de sucederse. Entre las más aplaudidas y señaladas, las redes han querido destacar la del periodista Manuel Rico, que haciéndose eco de las palabras de la presidenta madrileña, no ha querido pasar la oportunidad de retratar la hipocresía de Díaz Ayuso al hablar de libertad, recordando en sus redes sociales el escándalo de las muertes en las residencias durante la pandemia, y compartiendo las siguientes declaraciones de los médicos y profesionales, que denunciaron en la comisión por la verdad todo lo ocurrido. El triaje que se hacía para decidir si se derivaba a alguien o no, no estaba basado en criterios clínicos, estaba basado en criterios de dependencia. Yo llevo 18 años trabajando para Médicos sin Fronteras. He trabajado en conflicto, en Siria, en Yemen, en 10 ébolas. Jamás he visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. Es la primera vez en mi vida, en 18 años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia. Venga, familias en esto, familiares en este problema, porque le puede doler, pero esa forma de morir es cruel, es espantosa. Los pulmones están llenos de líquido y células inflamatorias. No son elásticos. La cantidad de energía y de potencia muscular por parte de los músculos respiratorios para mover esos pulmones y respirar es terrible. La angustia, el agotamiento que afecta a estos pacientes es enorme. Es una forma no solo indigna, cruel también, de morir. Nos va la libertad en ello. Demos esta batalla con más ganas que nunca. Por España, por Europa y por la libertad. Gracias. 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 Gracias.